Parrilleros, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video, muchas gracias por ser de su preferencia y bueno vamos a hablar un poquito de lo que es el clásico que se juega ya este domingo estamos en vísperas del clásico 126 por cierto y bueno el día de ayer por ejemplo los rayados le ganaron al Cruz Azul donde los golean y vienen un tanto motivados yo creo que de cierta forma le cayó bien a Monterrey ese triunfo y bueno esperemos lo mejor para este juego y pasando un poquito más en otras cosas Tigres la ventaja que tiene en todo esto de la fecha FIFA y todo la recuperación de los jugadores de los que ya estaban de los que estaban lesionados perdón pero pues bueno en este caso vamos a ver al tridente que todos queremos donde Guiñac estará en la posición que debe estar en el como 9 yo creo que atrasito de él debe estar el diente y por la derecha Florian Tuva y bueno yo creo que pinta para bien este clásico, pinta para que no sé tal vez te pueda dar un pronóstico así como que muy apresurado pero yo creo que Tigres puede llevarse este clásico a lo mejor un 3-0 o 3-1 muchas veces también nos gana el corazón pero vamos a ver también que pasa porque rayados quieras o no también juega muy bien ahorita no vuelvo a repetir viene motivado vamos a hablar un poquito con mi niño que ya lo están viendo aquí en pantalla Carlos, a ver, preséntate por favor hola que tal parrilleros, como están, todo bien, yo soy Carlos, el hijo de Alberto y vengo aquí para hablar un poquito del tema del clásico 126 con ustedes ok, cuéntame tú desde cuándo eres Tigre bueno, yo soy Tigre prácticamente desde que tengo memoria porque pues siempre he visto que Tigres ha ganado muchas veces es muy bueno equipo, tiene buenos jugadores y todo eso ok, muy bien ahora, ¿cómo y por qué te hiciste Tigre? pues como ya dije, pues por cómo juegan los jugadores que casi siempre gana, también los pases y también el portero y todo eso y pues cosas así que se ven ok, ¿y quién es tu jugador favorito? pues es obvio que mi jugador favorito es Guignac porque él siempre, siempre está metiendo goles y es muy, 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 pero muy buen jugador para mí ok, y respecto al clásico ¿qué piensas del clásico? porque también, ya lo comentaba yo es algo que se vive aquí en la ciudad de una manera diferente prácticamente todos en la semana se están tirando carro en las redes sociales en el trabajo, en la esquina de tu casa, en el barrio entonces, ¿qué piensas del clásico? ¿tú como niño, cómo lo vives? pues para mí, pues yo sí le veo como futuro a Tigres y respecto a lo de lo que se están tirando carro y todo eso en las redes y por todos lados, pues yo opino que es un partido no creo que haya mucho inconveniente por un partido o sea, yo nada más apoyaría y ya no andaría de que o sea, criticando a los demás por el equipo que le van y todo eso sí, bueno, también hay que recalcar a todos y que quede bien claro que la violencia, la verdad, no cabe aquí nosotros tratamos de llevar esto pues se puede decir que la fiesta en paz queremos que esto sea prácticamente algo en lo que podemos estar orgullosos porque al final de cuentas es nuestro clásico y tenemos que vivirlo como tal, deportivamente entonces me gustaría también recalcarlo o sea, que no haya violencia, por favor bueno, tú de niño jugabas fútbol sí, de hecho también jugaba con mi papá aquí nos echábamos unas retas y también estuve en entrenamiento de un equipo de lobos, tigres, algo así más o menos y duré como unos cinco meses más o menos, ¿no? y pues sí, sí he jugado cuando estaba chiquito y a veces cuando estoy grande todavía ok, muy bien y en la escuela, lo que es prácticamente lo que es el clásico obvio que hay niños que le van a rayados, otros a tigres ¿ahí cómo lo viven en la escuela? pues, normal, nomás así nos dicen que llevamos una playera así del equipo al que le vamos y si no le vamos a ni a rayados ni a tigres pues llevan a otra playera no sé, de la América, Chivas o lo que sea pero, pues por mí está bien yo no digo nada si le vas a rayados o si no le vas a tigres o si le vas así, así, así por mí está bien al equipo que le vayas y por ejemplo, los demás niños o sea, no hay ese tipo de carrilla o sea, unos a otros no, de hecho no ha habido también respetan mucho ese tipo de cosas ok sí, bueno ya la decisión de cada quien de cada niño pues escoge a su equipo ¿verdad? y bueno, vamos a recalcar cero violencia creo que en los últimos clásicos nos ha tocado ver que que se ha comportado bien la gente y queremos que siga así más que nada por ellos que son los niños son el futuro de esta ciudad y queremos que siga de esta manera bueno no sé si ya para acabar un poquito con el tema pues bueno tenemos que que este clásico se jugará este domingo a las 7 de la tarde y pues bueno esperemos lo mejor por el lado de nosotros que somos tigres pues queremos que gane y pues yo recalcando mi marcador yo creo que es un 3-0 3-1 este no sé qué que puedas opinar tú pues yo también diría eso si no un empate no sé un 1-1 2-1 2-2 no sé como sea o sea pero también si le veo un poquito de futuro a tigres mientras haya goles si eso mero bueno muchas gracias a todos por seguir aquí en este canal la verdad que en los últimos meses no he hecho nada yo creo que muchos no saben pero la mayoría de mis amigos están conscientes de lo que me pasó para que se cuiden mucho porque pues me pegó el virus entonces fue algo muy fuerte tanto para mí como para mi familia en general porque la verdad ya no la contaba prácticamente pero quiero decirles que que se cuiden mucho la verdad sigan las indicaciones necesarias en cuanto en cuanto a a lo que es el COVID 19 y bueno por favor pues ahí comparte espero que te guste este material lo hacemos con todo con todo el gusto y con todo el cariño para todos ustedes el día de hoy el día de hoy me tocó estar aquí con mi hijo que también es tigre y así voy a estar invitando a gente también para que pues se expresen se expresen en cuanto a su equipo porque pues todos tenemos el derecho a opinar ¿no? y bueno les mando un saludo a todos cuídense mucho compartan dale like este a todo esto me ayudan mucho y bueno muchas gracias rock and roll para todos vamos Gracias.